Estimados colegas de Puno, reciban el saludo fraterno del Consejo Directivo Nacional que me honro en presidir. A través de nuestro decano regional de Puno, el colega Walter Napoleón Rodríguez Vázquez, y a su junta directiva, José Antonio Núñez Mendigure, Robén Sabasaba Barriga, Aurelia Apasa, Honorio Checalia, Alfredo Calderón Torres, Javier Rubén Romero, Freddy Rubén Reyes, y Yamil Estefi Terán, jóvenes profesionales que se han comprado el compromiso de trabajar por una institución, por defender los derechos de los agremiados y por hacer un posicionamiento institucional de nuestra orden gremial. En este día 11 de junio, fecha en que conmemoramos un aniversario más, el 34 aniversario de nuestra orden profesional, quiero expresarles mi saludo institucional, y desearles los mejores éxitos, y a su vez invocarles a los jóvenes y a todos los profesionales para formar un solo compromiso gremial y sacar adelante a nuestra institución con el ánimo de fortalecernos, crear un cuerpo colectivo y hacer respetar los derechos que nuestra ley y nuestra constitución nos confiere. Somos profesionales que estamos al servicio de nuestra sociedad, estamos al servicio de los seres humanos que integramos nuestra nación y nuestro estado peruano. Y en ese marco de la pluralidad, hoy más que nunca, necesitamos que el pueblo quechua, el pueblo aymara, que integran esta región puno, hoy se visibilicen y se hagan respetar por lo que son y se revalore su cultura y su identidad. Por ello, nuevamente, en nombre del Consejo Directivo del Colegio Profesional de Antropólogos del Perú, y en el mío propio, les extiendo la mano y les doy un abrazo a cada uno de ustedes, y les digo feliz día del antropólogo, estimados colegas.